hacia el interior Hoy aproximadamente a las 20 horas se van a cumplir 70 años del paso de Evita a la inmortalidad no habíamos hablado todavía de esto pero 26 de julio es una fecha muy potente porque en el año 52 fallece Evita con solo 33 años y hace 20 años, en el año 2002 Evita por primera vez tuvo su museo que está ahí en Palermo en la calle La Finur el gusto de saludar a la directora del museo, a la ministra de gobierno de la provincia de Buenos Aires a la vicepresidenta del PJ a nivel nacional Cristina Álvarez Rodríguez Cris, ¿cómo va? Eduardo te saluda ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, me gusta porque por lo menos una vez al año hablamos Sí, seguro, seguro, hablamos un poco más que una vez al año Pero está buena esta fecha, Diego, porque siempre sos muy amable y nos atendés en esa fecha tan especial Estás en el museo, ¿no? Ahora acabo de llegar al museo, sí, porque está Radio Nacional, hoy todo el día desde aquí Ajá Y bueno, y acabamos de hacer un programa también en conmemoración Y porque ellos han donado muchos audios que la radio pública tenía en su poder de Evita Que eran inéditos, así que estamos muy contentos recibiendo novedades que Evita siempre nos da en algún momento No siempre hay una persona que acerca algo, una carta, una historia Y bueno, ahora estos audios inéditos, así que muy felices Uy, qué bueno, o sea que el museo va a administrar a partir de ahora en curación los audios de Radio Nacional, los tenés Así es, así es, son audios que eran inéditos de discursos de Eva, de actos públicos Y la verdad que de charlas en la Escuela Superior Peronista, que es muy conmovedor ese material Porque bueno, nos sigue hablando de esa Evita tan argentina y a la vez tan universal que tenemos nosotros aquí Claro, y aparte en una época donde tanto se habla, y por suerte con derechos ganados de las mujeres Y de la cuestión de la inclusión, Evita ha sido una vanguardista, ¿no? Sí, nosotros nos gusta pensar que era una feminista sin enunciación, ¿no? Era una mujer que en una época donde las feministas y las mujeres que participaban en política eran muy poquitas Eran una elite Claro Ella, una mujer del pueblo, una mujer que venía de una infancia con penurias económicas Que venía de ser artista, que no era como ahora una profesión tan bien vista Sino era algo de las mujeres que eran un poquito más libres, más cuestionadas Y sin embargo ella logró sumar a todas las compañeras que más de 4 millones de mujeres votaran en Argentina Con la aprobación de la ley del voto Organizar un partido político de mujeres, que fue el partido peronista femenino Y también animarse a decir en un capítulo de La Razón de mi Vida, que no se conoce tanto Que se llama una idea Que el trabajo que hacían las amas de casa tenía que recibir un salario por esa tarea ¿Te suena al presente, Eduardo? Total, totalmente Bien El libro, porque hoy estaba viendo que se difundía un libro casi desconocido que se llama Mi Mensaje Vos me hablás de una idea dentro de La Razón de mi Vida Y hoy se conoció otro libro que yo nunca había leído que se llamaba Mi Mensaje Son todos libros que van mostrándonos toda la evolución de Evita Mi Mensaje Es un texto Es de los finales de su vida, casi el final Donde realmente uno ve una Evita que le quedaba muy poco tiempo Y que bueno, dice descarnadamente cosas muy duras Me parece que cada uno de esos libros, al igual que sus discursos y escucharla hoy en el presente También nos interpela, ¿no? Yo digo que Evita vivió en los 40 y los 50, pero sus valores, sus luchas Son la misma inspiración para las nuevas luchas que tenemos hoy que dan en el presente Claro La verdad que hablar sobre Evita sería un reportaje interminable Y cada cual tiene su opinión y siempre es bueno rescatar su figura Pero yo me quiero detener en lo que pasó el 26 de julio del año 2002 Porque también, ya esto es historia Y vos has sido fundamental para la memoria de Eva Es justamente la fecha del lanzamiento del museo, ¿no? Bueno, vos estuviste en aquellas épocas también Exacto Era un grupo de gente muy joven Y con mucha vocación de que los argentinos, las argentinas Y todos los turistas extranjeros que nos vienen a visitar Puedan descubrir al personaje histórico que fue Evita, ¿no? Y es por eso todavía vivía mi abuela Blanca Duarte de Álvarez Rodríguez Una de las hermanas mayores Mi tía Herminda, su hermana también Mi madre Claro Y bueno, decidimos que toda esa colección de Evita que nos había quedado Que después de un juicio de más de 30 años al Estado Nos devolvieron del Banco Ciudad De todos sus bienes Que en el 55 robados de la residencia Antes de que la tiraran abajo porque ahí había muerto Evita La residencia presidencial donde hoy es la Biblioteca Nacional Bueno, todos sus bienes fueron a un depósito judicial en el Banco Ciudad Con el golpe del 55 Y nos llevó más de 30 años recuperarlos Qué bárbaro Y bueno, fue la decisión de que fuera un museo nacional Un instituto nacional de historia Y que entre tanto mito que todos sabemos de Evita El que la quiere, el que la odia, el que la considera sólo la revolución y el fuego Todos pudiéramos construir el personaje histórico Que nos lo debíamos Claro Y bueno, ese trabajo se hizo Hace 20 años que Sostenido está abierto Es el museo más visitado de la Ciudad de Buenos Aires Mirá vos TripAdvisor lo recomienda entre los 10 del mundo en su estilo Como el Museo de Frida Kahlo Y bueno, la verdad que es una satisfacción ver que lo que hicimos con profesionales de historia De sociología, de comunicación Hoy sigue creciendo con donaciones como la que vamos a recibir Y también se sigue ampliando para las futuras generaciones Para que se vengan a encontrar a este lugar Y en cada libro y en cada película Con esa pregunta que a todos nos sigue interpelando De quién fue Evita, quién es Evita Hoy en la plataforma Star Plus Se lanza, creo que no es una película Sino una serie O es una, sí, una serie Con Oreiro y Grandinetti Natalia Oreiro haciendo de Evita Grandinetti haciendo de Perón Pero inspirada en la novela de Tomás Eloy Martínez Cuando pasan estas cosas Vos la ves antes La vas a ver como cualquiera El instituto fue motivo de consulta ¿Cómo estamos con eso? Mira Edu, la verdad que a mí a veces me cuesta un poco ver las cosas Tomo mi tiempo Claro Porque a veces pasan imágenes o pasan ficción Viste que Santa Evita de Tomás Eloy Martínez es ficción No es realidad Y aparte habla de un momento tremendo Que es todas las penurias de lo que pasó Después del fallecimiento Hasta recuperar el cuerpo Es una cosa muy jodida Es la profanación, el ultraje Exacto El encierro como NN A lo largo de 17 años Que mi familia reclamaba Ante los presidentes extranjeros Ante el gobierno de facto acá Mi familia estaba exiliada Cuando secuestran el cadáver en Chile Y todo ese reclamo Y todo el llanto de mi bisabuela Y de mi abuela Y mi padre recibido de abogado Que vos eras chiquita Que vos eras chiquita No, yo ni estaba cuando esto ocurrió No, claro Esto fue entre el 55 Y que aparece en el 72 Ahí yo sí ya estaba Claro La última parte Cuatro años, claro Y que bueno Y que ahí no tengo registro Era una nena Pero sí en mi casa Es un tema tremendamente doloroso Sobre todo como la encontraron Cuando fueron a Puerta de Hierro A recuperar el cadáver Sobre la obra de Tomás Eloy Martínez Es una ficción Siempre sobre Es parte del mito Pero bueno Él sí tuvo acceso A entrevistar a los que la profanaron A los que le hicieron esto a Eva A Cabanillas, a Mori Kenin A toda esa gente Lamentablemente Por ser su secreto periodístico Nunca pudo compartir Esos archivos con nosotros Que hubiéramos podido hacer un juicio Para que lo juzgaran Porque toda esa gente Quedó impune Con lo que hizo Pero bueno Más allá de eso Yo siempre celebro el arte Porque Evita inspira Inspira en la política Pero también inspira en el arte Y en la vida cotidiana Claro Y Natalia Oreiro vino acá Ahí va Que nosotros la queremos muchísimo A Natalia A Darío Grandinetti A Francesc Nuestro querido Merlí Que también es amigo de la casa Y todos han venido Todos han venido A buscar Y a encontrarse con Evita acá Para prepararse para la obra Y los ayudamos por supuesto Sabés que no recordaba Pero no resaltamos La película Ni la serie Ni la serie en el libro Porque es ficción Y nosotros hacemos historia Escuchame Francesc ¿Qué hace de Milico? ¿Es un Milico? ¿Debe ser? No, no Francesc hace Del doctor Ara El embalsamador Así que es un personaje Absolutamente Del que conocemos Pero bueno Hoy a la tarde Va a estar acá Va a venir de visita Al museo también Porque siempre que viene Argentina Nos visita Y la verdad que Es un ser entrañable Bien ¿Cómo continúa tu actividad? Porque estás muy requerida Bueno Hoy Estamos Centralmente Con el acto De los 20 años del museo A las 2 de la tarde Aquí En la Finur 2988 Con todos los que Hicieron posible este sueño Y luego voy al PJ Nacional Que tenemos un acto Con las mujeres Y de allí Al Centro Cultural Kirchner En el SSK Que también se le hacen Un homenaje muy lindo Con un cancionero De Eva Perón Con fotógrafos Que la registraron Y de ahí nos vamos A Moreno A la tradicional marcha De antorchas De todos los 26 de julio Con el PJ Bonaerense Así que bueno Caminando los homenajes Y tratando de De dar mi mirada Sobre ella Que es de una admiración Profunda Porque creo que fue Una de las mujeres Más grandes De nuestra historia Es muy accesible La entrada al museo ¿No? Hay que decirlo Porque es un museo nacional ¿Cuánto está en este momento Para la gente Que quiera saber Y nos escucha Aproximadamente? Me mataste Yo sabía Que a lo mejor Pero siempre decimos Que es accesible Sí Y el que viene Y puede entrar perfectamente No hay ningún problema Puede hablar Acá es una casa abierta A todos los argentinos Y argentinas Y a los extranjeros Que bueno Somos también muy visitados Por los extranjeros Claro Para venir a encontrarse Con Evita Sin intermediarios ¿No? Que sea este un espacio Donde realmente puedan Conectarse con la historia De una mujer En un mundo de hombres Que era la década Del 40 y del 50 Total Que se dedicó a ser libre Y en su libertad Conmovió y transformó Un pueblo Aparte Cris Hay que decir Que la curación De las muestras Va cambiando Y el que fue Puede volver Sí, claro Por supuesto Mirá En esta ocasión Estamos inaugurando Dos salas nuevas Y también La muestra temporaria Que habla De la construcción Del sueño En 20 años Que se convirtió En este museo Y en este Instituto Nacional De Historia Que también está abriendo En el día de hoy Con una donación De un privado Que es una película Que Evita Hizo una propaganda Para el cine Que se llama La luna de miel Dinés Que tampoco la conocíamos Así como los audios De Radio Nacional Que es genial Y como una Una película Que también están Donando la TV pública Que se encontró Sobre su velorio Estaba en Bolivia Es decir Todo el tiempo La gente acerca Sus recuerdos Su historia oral Y siempre hay Novedades en el Evita Y también hay Para venir con niños La propuesta De Paca Paca Así que bueno Súper abierto Y para ser construido Entre todos Bien Agradecemos tu amabilidad De haberte tenido Un ratito Para charlar con nosotros En este día Tan especial Y con tanta agenda Así que te mandamos Un beso grande Gracias Muchas gracias a vos Bueno La ministra de gobierno De la provincia De Buenos Aires Cristina Álvarez Rodríguez